hola hola amigos como esta feliz día bienvenidos a todos a este nuevo vídeo hoy les vamos a hacer un queso fresco y adivinen que hay aquí adentro y es una leche reposada ha reposado todo el día la trajeron como a eso de las seis y media de la mañana y esta leche ya tiene crema son las 3 de la tarde y esta ya está con crema si la trajeron a las 6 y media como a eso de las 11 de la mañana ya estaba a punto de poder hacer queso de poder extraer la crema pero nosotros siempre nos esperamos sacarla en la tarde porque están viendo aquí es leche pero tiene crema o sea todo esto es una nata no se preocupen amigos tengo la bala miren cómo es es como una leche lechita pero esto es crema tiene otro sabor y otra consistencia también armi le va a explicar a detalle sin movimiento la leche tiene que estar sin movimiento o sea que tiene que estar en reposo porque la capa que tiene arriba esa es la crema es la crema vean aquí se ve con un color un color crema si ya no es blanco ya no es blanco entonces pues vamos a vamos a espumar como se llama eso a descremar descremar contarles que esta leche no está hervida es a temperatura normal y esas son las primeras cucharadas de crema y de aquí vamos a hacer la leche vamos a hacer la crema y el queso quiero ver si tiene si tiene leche a veces cuando cuando está lechosita yo creo que todo es crema todo es crema hay que estar esta cuchara ¿qué le llaman? el de morro esta cuchara está muy grande para esto un puntito negro ahí va la crema solo es lo de encimitas ustedes ven aquí está el corte ahí se ve la leche al fondo esa cosa blanca y la crema va la crema así ahora la crema primero le quito la capa miren, ahí se ve bien cabal, todo eso es leche lo que está alrededor de otro color es crema no hay donde perderse no hay donde perderse mi mamá aún la saca más espesa o sea que tiene gran paciencia miren que precisión hace Arby tenemos aquí a Toña está tomando agua está bien concentrada maña Toña le dijo a Arby necesito que me haga el queso así le dijo así es usted es el que hace el queso siempre yo lo hago así usted es que niña Toña quiere que el queso bueno se lo encargan va como es la cosa generalmente ¿cuándo? lo encarga y cuando no está encargado siempre lo llevan siempre vienen a buscar la vez pasada fuimos con ella Toña ya me acordé fuimos a comprarle a las vacas una miel de purga ¿ya la ha probado usted? no, no la he probado es la misma miel de melaza pero que rico huele eso sí, pero es daño no sé por qué la pata esa no es para para consumo ¿hace daño? pues si yo me empino una botella de esa miel me hace daño ¿ah? está pulgando entonces hace daño yo no sé es que huele bien rico sí, es que es bien dulcita huele sabroso me acabo de meter el dedo y probarla mira el olor así es fuimos con ella Toña y fuimos a traerle eso a las vacas y ella Toña me dijo necesito llevar la comida a las vacas explica para qué es esa comida es que esa se le revuelve a la comida de ella a la guatera picada a la guatera picada le revuelve es como es como la mollejita para los animales algo así viene siendo la miel de purga yo creo que sí y supuestamente esa miel de purga hace que que den leche a las vacas que den más leche esa es la técnica de la niña Toña le da miel de purga es como que a Loki y a los peluches le echemos mollejitas o higadito en las croquetas o le echo un trozo de carne entonces las vacas sienten ese paladar ese rico porque huele rico yo no la he probado pero grandes pipas no me acuerdo a como estaba el galón de la miel de purga a siete dólares creo que estaba el galón a como estaba niña Toña la botella o el galón la cubeta a siete estaba nos trajimos dos cubetas y niña Toña venía bien contenta porque esa cosa es un gran gran alimento para las vacas entonces mientras las vacas comen más más leche dan es como una vitamina pero no se las vaya a dar así como que a jagua o sea hay que revolvérsela con el zacate tengo entendido que así es la cosa entonces por eso doña Toña cuida a sus vaquitas y no le dejan de dar leche en ningún momento vean les voy a mostrar y este es la seña miren que buena crema esta es la crema de ayer miren que dura dura, dura ayer la sacaron esa es la crema de ayer esta es la crema sacaron o sea que es más aguada sí pero ya cuando está en la red se hace igual que esta entonces a mí me gusta más que esté así sí es más rica pero dicen que aquí en el cantado la gente sí la busca sí fresca le gusta recién salida aunque para mí la crema tiene que ser así el nombre lo dice cremosa 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 no así entonces chicos volver a decirles que exportamos crema de San Antonio y medio y prontamente vamos a mandar otro paquete de quesadillas por ahí y ustedes pueden hacer también sus pedidos de crema si no les prometo porque les dije pero si en casa estamos aquí en San Antonio les podemos llevar la voy a guardar aquí así es así que el paquete de quesadillas ahí está ustedes también pueden pedir el suyo quesadillas salvadoreñas hechas por AMI leche temperatura ambiente o sea que ahí ya no hay crema para nada la descremó esta es la leche descremada que está a temperatura ambiente y hoy la vamos a poner a cuajar y la vamos a poner a cuajar con una dosis de pastilla para cuajo como les he comentado en los videos anteriores aquí utilizamos la pastillita de cuaja este en algunos lugares lo hacen más natural con el cuajo de la vaca ¿cuál es ese? o lo hacen con vinagre o con limón pero nosotros aquí yo aquí ya tengo de salsa la pastilla de cuajo ya les voy a enseñar de cual pastillita es ya está deshecha y hoy se la voy a colocar ya que le incorporo a la pastilla lo muevo ya les dije que esto no lo pongo al fuego lo pongo al fuego hasta si quisiéramos hacer que si o si se pone en el fuego si si pero nuestra meta ahorita es hacer queso fresco queso fresco verdad entonces aquí está la batalla miren amigos ya esperando ese ese primer cuajo para hacer el queso contemos los minutos ahorita cuánto tiempo se va a tardar en cuajar vaya empiezo con el ahorita miren está líquido líquido y hoy se va a volver como tipo gelatina gelatina o flan lo vamos a dejar así ya estamos acá amigiménez explique cuánto tiempo ha pasado yo creo que va a pasar un 15 minutos digamos que 15 o 20 minutos algo así la cosa no en realidad a los 12 minutos yo estoy hasta cuajado y tenemos acá una gelatina de leche le falta fíjese le falta yo por mí yo sentí que le eché poquita si le falta hay que dejarle un poquito más si le falta o sea tiene que quedar una gelatina bien dura va a dar un poquito más de tiempo es porque siento que le pusimos muy poquita pastilla así es miren no les digo cuántos litros son porque realmente aquí como es ordeñadita y fa no pensas no sé cuánto es una guacalada esa es la medida yo te voy a preguntar aproximadamente cuántas botellas será creo que son unos yo voy a consultar ando con una gran alergia para los que escuchan cómo ando pues ya saben y para los nuevos que están viendo el video pues comentarles que soy alérgico a varias cosas en realidad no sé a qué pero es temporal hoy sí ya tenemos el cuajo ideal miren meto la cuchar y queda como si como gelatina me dueso así ya no se puede tomar la leche no le puede doler la pancita entonces no se van a probar atrever a probar esa esa leche mejor mejor hay que hacer la queso y Armin le va a explicar cómo va 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 hay que romper quebrar como le dice usted eso sí quebrar no lo tiene que deshacer demasiado demasiado uno porque si no si no lo va a hacer como que requesó lo voy a volver a ser estado líquido nuevamente va entonces ahorita viene el proceso de aplastar ay es cierto ya recordé algo que teníamos el coladorcito ajá mami el coladorcito que le regalaron ya ya no funciona es como una manta no lo tiene ahí en mano a ver puede ser útil entonces lo que hay que poner es una imposición de manos sí es ir aplastando aplastar aplastar el queso si ustedes ven va quedando abajo y el suero va saliendo arriba y lo va aplastando lentamente es como imposición de manos ajá yo no he puesto las manos no sabría decir bueno yo creo que si yo sí he puesto mano va en la otra vez diceña Toña va entonces ahí va miren ahí va de verdad y la técnica que usted hace es ponerle sal para quebrarlo o así encima se pone bien de ayudito esa no nos había enseñado esa técnica no se pone cuerudo diría es como la posición de manos hay que dejarlo bien aplastado vaya Toña va a ir a misa explique ya Toña a que va a la misa a la misa ya Toña es la mujer de oración y va a ir a misa doblemente ahora porque hoy fue la mañana a inaugurar al padre y se ve enojado no bien amable a vaya al menos me voy a tardar mucho al menos no es bravo vean ya aplasté todo y estoy sacando las primeras boli bolas que esto ya es el puro queso y si ven aquí esto ya cambió de color eso ya no es ya no es queso eso es suero se le llama suero y con eso se hace el requesón al ponerlo a hervir y esta cosa cuajada es el famoso queso pero ahorita aún no se ha hecho hay que hincharle sal se puede hacer con un montón de cositas y majarlo y restregarlo restregarlo una botella que ya está lista así se puede comer va si pero se arruina con facilidad la sal como que le ayuda más a mantenerse a conservarse hay que escurrirlo bien aunque hay gente que lo deja así escurriendo con el suero hay este coladores en colador o en mantas de colador ahora aquí con la manita y ven la pelota que era bien grande ya se encogió un poquito es que la está exprimiendo mientras más la exprime más chiquita se hace pero queda más pura es cierto y ya sale de color blanco sale de su color blanco el suero esa es la seña de que ya está bien exprimida es correcta va va explique como se hace el queso aquí tengo sal ve se lo pongo aquí y vamos a a majar esa sal va a ayudar a que el queso no se arruine que dure no es que se arruine amor sino que dura por más tiempo y también le va a dar un sabor más rico un saladito para gustarlo con comida con frijolitos el famoso queso fresco si no se arruine La batalla es una herramienta bastante buena porque si lo hacemos en la mesa como que se puede pegar. No, es lo mismo. Lo que pasa es que es más higiénico. Esta batalla es especialmente solo para hacer queso. A recogerlo todo como plastilina, con la misma masa hay que hacer una bola para recogerlo. Y ya queda salado solo para echarlo en la tablilla y hacerla. No, me falta. Le falta. Voy a hacer una bola porque esta bolita es para que te come. Ya la tapamos, aquí está. Y hacer lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, apretar, exprimir, marinar y hacer de otra bola una sola bola. Marinar no porque no le hemos puesto más ingredientes. Miren chicos que bonito este paisaje, ve. Esto me encanta verlo a mí. Son vacas. Y de igual manera hay que restregarlo. Ya lo exprimió bien. Miren. Y va a proceder a hacer otra bolita de esas con sal. En el mismo proceso. En el mismo proceso. Es. 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 Es como lavar. No. 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 Es otro. Es. Ya. De esto salió. Eso es lo que salió de la cuajada. Y ahora sí vamos a hacer los moldes. Es correcto. Estos son los famosos moldes donde vienen las marquetas de queso que nosotros compramos y comemos. Estos. Así es. Estos son los moldes. Esta es la mitad de uno. Esta es la mitad de este. Sí. Un poquito más. Es esta. Un poquito más. Es esta. Sí. Ajá. Sí. Va a ser grande porque yo me la voy a llevar. Este vamos a exportarlo. Sí o no. Sí. Vamos a ver si lo exportamos. Vamos a ver si lo exportamos. Vamos a ver si lo exportamos. Ahí nos comenta a quién le llegó. Ajá. Ajá. Este es el queso de Ami Jiménez. Con sus lindas manos. Y con esa dedicación. Lo ha palmazado ahí. Lo ha marinado aquí con la sal. Y hoy lo está haciendo maqueta. Es correcto. Y si a usted le gusta con chile. Pues embárralo de chile. Le gusta lo roco. Pues embárralo de lo roco. Le gusta con chipilín. Embárralo de chipilín. Tiene que ir así. Puro. Puro. Y por eso la quesadilla no se le echa sal. Porque el queso ya lleva sal. Ajá. Es correcto. Y por eso la quesadilla tiene un toque saladito. Saladito. Ajá. Te pos con bien. ¿ longer? De esta, no me sale una. No? A even the O? Allá hay otro, voy a ver si puedo sacarlo Bueno, entonces ya hicimos otra bolita Y aquí va a ser Armin A esta le mezclé el queso de El queso que teníamos guardado ahí Sale un poco bajito Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Miren amigos que hasta ya fue a guardar el otro queso y no me los mostré Ya estamos finalizando este video Y ya viene la noche Es más oscuro Ese es el requesón Y para hacer esto es de lo más fácil Solo se pone esto a calentar Hasta que llegue a punto de hervir Empieza a hervir Pero un minuto a lo mucho Y lo baja Entonces el requesón empieza a salir A despedir como una espumita Una espumita blanca Ese es el requesón Hemos finalizado amigos Feliz día a todos Ya vamos a preparar los frijolitos para comernos este queso Así es Espero que les guste el video Denle like Compártanlo si les gusta este video Y nos vemos en un próximo video si les lo permite Dejen su comentario Hasta la próxima